Si, pero lo metes por historia ¿A qué? ¿Y a qué lo ponen en el evento? 4-3 4-3, a la primer pichada Adentro y abajo ¡Portador! ¡Sigue con ustedes! ¡En turma! ¡Sigue con ustedes! ¡En turma! ¡Sigue con ustedes! ¡Cubriendo la responsabilidad! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!